Jesús te felicitó en tu cumpleaños Esta Navidad te queremos cantar y también adorar Jesús te felicitó en tu cumpleaños Un canto de amor se escucha en Belén Y en mi corazón Jesús te felicitó Hoy es Navidad Jesús te felicitó en tu cumpleaños Esta Navidad te queremos cantar y también adorar Jesús te felicitó en tu cumpleaños Un canto de amor se escucha en Belén Y en mi corazón Jesús te felicitó Hoy es Navidad ¡Feliz cumpleaños Jesús!